De la mano de nuestra compañera Agustina Rivas, ¿cómo estás Agustina? Muy bien, ¿vos? Recibimos a Lenny Kravitz, no, recién decía la gente por el control que se parecía a Lenny Kravitz. Bueno, presentanos a nuestros invitados del mundo de la moda. Vamos a hablar de moda, que es lo que nos toca siempre. Hoy nos acompaña Antías Molina, él es fotógrafo de moda. También hace, bueno, fotografías de novias, producciones de moda, bueno, está metido en el mundo de la moda. ¿Y por qué nos acompañan hoy ellos? Porque vamos a hablar de algo que viene haciendo ruido ya hace algún tiempo y terminó de explotar cuando se presentó el calendario Pirelli. Sí, ella tiene mucha expresión, tiene como una mirada increíble y la figura de una mujer normal, más que nada. Eso es lo importante, tiene muchísima actitud. ¿Vos ves que con la moda eso cambia? De marketing es más que nada, para llamar la atención un momento y que la gente generalmente recuerda la marca, no recuerda bien el caso particular de una modelo con algún problema o lo que sea. ¿Recuerdan la marca? Y es más que nada, más que un tema de inclusión creo que es saludable. Y lo mismo sucede también con el tema de fotos. La gente generalmente siempre que se quiere ver flaca, a mí me pasa de trabajar con todo tipo de gente. ¿Te piden Photoshop? Mucho Photoshop. La gente pide el Photoshop generalmente. Quiere verse bien y retocar por ahí algún problema o algo que no esté conforme con eso y se hace. Yo hay algo que quiero aprovechar a preguntarle. Ya que lo tenemos acá, hay un boom con las selfies, ¿viste? Estamos todos sacándonos fotos y de repente no somos todos modelos, son unas pocas las modelos. Entonces, tirame algunos tips para la gente que nos está viendo en la casa, para dejar de instagramear un poco y decir algo mejor. Sucede mucho que generalmente todo el mundo con redes sociales, hoy en día celulares y todos están constantemente sacando fotos. El tema es que todo el mundo siempre saca la foto como desde arriba. Y cuando cambiamos el plano, yo creo que lo ideal sería sacar a la altura de nuestra cara generalmente la foto para salir bien. Mucha gente a veces se saca de arriba para verse un poco más flaca, pero se deforman generalmente los planos. O para verse como las cámaras de seguridad, ¿no? Sí, se saca mucho de arriba. Ahora incluso un aparato me regalaron. Es el monitor. Claro, vos tenés acá y tenés los controles acá, me parece muy bien. Ah, con un palito para la mano. Claro, vos tenés los controles y te hacés la foto. Están haciendo todo condensado, es muy gracioso. O gente que se saca la foto de abajo, por ejemplo. De abajo es lo peor que puede existir. Sí, también sale la papada. Salen como una papada y gente que no tiene papada y sale como una papada increíble. ¿Cómo se hace? A mí otra vez me dijeron cómo tenía que hacer para que no se me viera la papada. La verdad que es una causa perdida la imagen en mí. Pero, ¿cómo se hace? Hay como un truquito. Sí, Camila, mira, lo ideal es generalmente marcar mucho el cuello. Hacer así para adelante. Sí, hay que estirar el cuello. Estirar mucho el cuello. Si uno no estira el cuello, es generalmente salís con papada, salís como que no tenés cuello. Con todo natural no vas a salir, pero bueno. Claro, en otra época se decía que son la gente que son unos estirados que andan así como... Bueno, si estirás y sacás una foto a la altura más o menos de tu cara, lo más probable es que no te salga la papada. No salga la papada. Que no salga la papada. Y yo muchas veces salgo así. Sí, bueno, ahí salgo la papada. Pero cuando... Tengo un cuello acá terrible, algo así. Eso pasa. No, no sé, una foto de cuerpo entero. No sé, en el caso de las modelos hay mil poses. En el caso del mortal común, ¿qué conviene? Poner una mano acá, ponerse de costado, ponerse... Generalmente lo más importante me parece que es la mirada y como tener actitud en la mirada, porque podemos tener una pose increíble y si la mirada es una mirada que no dice nada o muy común... O que revela temores. O temor o inseguridad, no queda bien. Creo que es lo más importante. Y después la pose siempre como estirando para arriba, el cuello derecho. Generalmente la gente cuando se hace una autofoto o una selfie, generalmente sale bien porque están solos y salen como increíbles y ponen esas miradas que tienen que poner. Cuando se tienen que sacar fotos ante un fotógrafo, en un estudio, en un casting o lo que sea, ahí es más difícil porque la gente como que entra a los temores y ahí empieza a fallar todo, la postura, la mirada, todo. Y te dice cómo salir bien. Y generalmente posturas, si uno tiene que disimular un poco de pancita o lo que sea, no se va a poner de perfil. O si tenés una nariz que tiene por ahí un poco prominente, ponés más poses de frente. Ahí yo no coincido. Para mí, las narices prominentes denotan una personalidad. Yo creo que una mujer con una buena nariz es como que se abre camino. El mundo se abre a su nariz. Desde el Bich mismo le pidieron mucho que cambie la nariz. Nunca la cambió porque no tiene una nariz. Bueno, Daniela Ursi también le pasó eso. No, pero el tema es que hay gente que es un problema para ellos. Se siente mal de ver una foto con su... Entonces, es recomendable. Por ahí no lo son más natural y creo que también está bueno. Bueno, yo no vas a estar. Y lo natural. La última moda es sacarse la foto sin maquillaje. Hay que ver quién se atreve en el mundo de las mujeres, pero están haciendo eso, modelos, conductoras, famosas. Igual lo más importante creo que es la luz para mí también es lo más importante. Porque a veces las fotos de los celulares generalmente no salen muy bien. Que digamos, el flash de celular siempre perjudica. Entonces hay que buscar buenas luces a veces. Y con luz natural, sin flash. Con luz natural y sin flash. Porque el flash es terrible. Terrible. A mí me sucedió algo trabajando... No, no. Me sucedió trabajando en... Por ejemplo, un día me contratan para hacer unas fotos. Yo vi fotos que me habían enviado de un chico que iba a hacer fotos para modelos. Yo preparé todo pensando que era... Y vino producido como de mujer. Vino montado y transformado y nada. Hicimos las fotos y los cambios eran progresivos como mujer. Y después cambios intermedios hasta llegar a hombre. Esa fue la producción. Y envío agencias y no lo vi en resultados acá. O sea, después se fue a Barcelona y ya está trabajando y haciendo cosas. Sí, yo he trabajado. Bueno, Poy, más gracias por haber venido. Gracias, Saúl. Como siempre, la semana que viene te esperamos con otra columna.